holis buen día cómo están por acá hoy es una mañana muy pero muy lluviosa y yo me levanté me desperté con esta novedad de que estoy menstruando así que bueno me levanté al baño hice lo que tenía que hacer me fijé el clima y me volví a meter a la camucha chicas porque estaba súper súper mal me dolía muchísimo la cabeza la espalda la cintura y obviamente los ovarios así que dije por qué no meterme un ratito más a la cama a descansar porque también estaba lloviendo así que no había mucho que hacer después me levanté y me fui al baño me cepillé mis dientes me lavé la carita y nos pusimos a tomar unos mates con con martu y nos comimos estos pancitos con queso que estaban súper súper rico mientras mirábamos una peli lo voy a dejar a un costadito mi instagram para que vayan porque estuve subiendo esta historia a instagram y nada se los voy a agradecer muchísimo si me van a seguir así que nada así nos pasamos todo el santo día y de almuerzo estuvimos comiendo esta rica sojita de pollo con arroz y papá que hizo mi hija para mí i hola están muy pero muy buenas tardes por acá yo recién hablando con ustedes si vieron hoy grabé algunos clips y no les quise hablar porque estaba muy pero muy mal no sé si se dieron cuenta pero estoy en mis días y la verdad que cuando estoy menstruando la paso súper súper mal porque es súper doloroso en mi caso a mí me es súper duele pero un montón así que yo la paso súper súper mal recién salgo de bañarme ya son como las 6 de la tarde hace un ratito para de llover chicas llovió todo el santo día todo el santo día sin parar recién paró así que bueno me metí a bañar obviamente hoy más temprano me estuve dando baños en mi cuerpo pero ahora recién me lavé el pelo porque no me estaba lavando el pelo y ahora me bañé completita nada estuvimos todo el día en cama mirando pelis tomando mate y ahora que paró abrí un poco las ventanas no sé si se dieron cuenta hoy pero tengo como unas goteras acá en mi techo que empezó a caer agua así que nada estuvimos secando el piso más que nada secando lo que salpicaba vieron que cuando ustedes ponen un vasito algo cae la gota y salpica por todos lados bueno estuvimos secando eso pero no era solamente una gotera sino eran como cuatro así en hilera en la misma zona digamos nada como ven recién termino de bañarme voy a dar un poquito de mimo porque la verdad que la pasé súper mal con los dolores hoy y sigo todavía no me tomé nada porque no suelo tomar pastillas para el dolor no me gusta así que siempre que me viene porque no todos los meses me viene el mes de octubre no me vino así que me vino ayer 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 me vino un poco pero hoy me vino con hoy me vino con toda hoy es hoy qué día es yo estoy perdida hoy es jueves hoy es jueves 2 de noviembre ayer me vino un poquitito ayer me vino pero no tanto como hoy como que ayer me dijo te va a venir y así que prepárate me voy a peinar ahí ya me estuve desenredando el pelo ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner mi binchita ahí está me puse la binchita y me voy a estar haciendo una mascarilla voy a buscar a ver tengo esta de zanahoria y tengo esta que es de no se tiene como unas pirinas ahí pero no se cual usar cual usa martin la de zanahoria ok bueno me voy a hacer esta mascarilla de zanahoria y la voy a poner porque tengo como la cara súper seca vean estuvieron saliendo granos ahí me veo muy blanca porque prendí todas las luces del vanity y siento que me veo muy blanca pero pero no soy tan blanca me salieron bastantes granos por acá por todos lados así que nada me voy a poner esta mascarilla como les digo me quiero consentir un ratito quiero despejar mi mente porque sigo con muchos dolores y ustedes se preguntarán por qué te duele tanto o quizás no se preguntarán pero se los voy a contar igual y es que yo desde que tuve mi último bebé desde que tuve mi último bebé me ligue las trompas para no tener más bebés y resultó efectiva porque hasta el día de hoy mi bebé tiene nueve años ya y todavía nada así que super super efectiva porque no me cuido con nada tampoco así que nada por esa razón como que mi como les puedo decir mi organismo mis hormonas cambiaron y y nada a veces me viene todos los meses seguidos a veces me viene un a veces me viene un mes sí un mes no como en esta ocasión que en el mes de octubre no me vino y el mes de octubre trajo 31 días chicas un montón que más a veces pasan dos meses y no me viene y yo estoy súper hinchada súper adolorida me trata súper mal y por eso a mí me duele muchísimo yo creo que tiene que ver por la ligadura pero bueno como les digo no me gusta tomar nada nada ni nada de pastillas así que lo único que hago es hacer estas cosas cada vez que que estoy así con la menstruación me doy mimitos me quedo todo el día en cama porque la verdad me tira mal y bueno hoy nos tocó un día lindo porque llovió así que aproveché las nenas no fueron al colegio porque llovía muchísimo a la hora de ir al colegio y bueno me tocó un día de estar en camita y no salir y no estar haciendo cosas así que bueno descansé un poquito me voy a poner esta mascarilla de zanahoria y nada me voy a relajar un poquito eso está súper mojado súper húmedo esperen que no sé cómo se pone esto ay me da cosita es como súper gelatinoso y bueno chicas así como les cuento así es mi vida pero los primeros dos o tres días estoy así después ya se me pasa normal sigo normal con mi periodo ya no me duele nada pero antes de que me venga y durante los tres días me trata súper súper mal como les digo paró de llover al fin porque llovió todo el día desde la mañana que está lloviendo así que esperen que voy a mirar por acá porque no veo nada voy a poner las cabellas así ay huele súper rico espero que me hidrate bastante la cara porque como les digo me metí a bañar y me estuve lavando el rostro con mi jaboncito con el cual me lavo la carita diario y como que esa y como que esa esperen que le voy a romper un poquito más que se me mete toda la cosa en la boca les digo que me lavo con mi jabón de diario y me deja súper reseca la cara así que bueno nada me lo voy a dejar un ratito así y por encima le voy a poner esta cosita de pepino está súper frío esto así que me va como a desinflar más las ojeras porque tengo bastante yo no sé si esto debería ir arriba o qué pero bueno me lo voy a dejar así un ratito y me voy a quedar un ratito acá apoyada así en el asiento de la silla y cuando esto termine lo voy a dejar como 15 minutos y me voy a quedar así que opino como me veo linda voy a quedar un ratito ahí que pasen como unos 15 20 minutos y nada enseguida vuelvo con ustedes ya pasaron como 20 minutos y esto como que ya está casi seco así que me lo voy a retirar y me quedó súper suave la piel como que sí hidrató bastante vean como que siento que tengo como mojadito como hidratadito no sé si esto hay que enjuagar o qué pero bueno yo lo voy a dejar ahí no lo voy a enjuagar pero voy a seguir con los siguientes productos no sé si se pone esto o qué pero yo me lo voy a poner igual para una extra hidratación así que bueno ahí mi agüita de rosa me lo voy a esparcir así con los deditos y me voy a dar así como un ligerito toquecito discúlpenme los perros por favor porque los perros están como muy alteraditos y ladran a cada ratito pero bueno ya me puse mi mi agua de rosa también me voy a estar poniendo mi cremita hidratante que uso esta de la Pons así que hay un toque nomás ya me puse una mascarilla y siento que ya tengo la cara súper hidratada pero bueno ahí vamos a ponerlos un poquito así así y listo bueno chicas ya me puse todo en la carita siento que tengo la cara súper súper hidratada así que valía la pena ponerme esa mascarilla lo que sigue ahora es que me voy a poner uno de mis bálsamos labiales que tengo me voy a poner este de frutilla porque si así que bueno con el dedito voy a estar metiendo el dedito acá y me lo voy a estar poniendo así creo que ya contaminé el producto ¿no? metiéndole el dedo pero bueno tengo el dedo limpio así que me lo voy a poner así para hidratar también los labios este como que me deja con un tono rojito súper lindo ahí y listo no creo que me haga más nada me puse cómoda con la ropa me puse corpiño pero no lo ajusté está todo desajustado pero me puse ropita cómoda porque me duelen mucho las chichis también me puse una calcita floja para no estar toda apretada porque me duele muchísimo la panza chicas este videito es súper súper cortito y lo voy a dar por finalizado acá porque no tengo más nada que hacer así que nada este video va a ser un día conmigo teniendo la menstruación o algo así no sé pero bueno no quería perder el hábito de grabar así que nada voy a terminar de tomar mi tecito calentito para calentarme un poquito la pancita este videito va a ser creo que un mini vlog de un día conmigo teniendo la menstruación raro el título pero bueno nada es lo que pasó hoy lo que sucedió así que bueno nada me encantó grabar este video y como les digo va a ser súper cortito y es todo lo que hice en el día de hoy como vieron así que bueno nada espero que este videito les haya gustado si estás viendo este video no olvides darle me gusta suscríbete al canal si aún no lo estás y dejarme tu apoyo en los comentarios que me haces un gran favor y me ayudas un montón para que youtube recomiende mi canal a más personas nada me despido acá me voy a meter un ratito más a la cama y nos vemos en un próximo videito chao 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 chao